No discutamos Porque después de la primera discusión Hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tienes razón Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me pague Porque no puedes evitar Que yo no quiera Es más, lo amo No me preguntes Que cuando comenzó este amor Porque, por Dios Porque no me acuerdo Tan solo sé que no sé Que el mejor es Yo lo quiero Es más, lo extraño No discutamos Tienes razón Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar, que quieres que yo haga, que me quiero que me baje, porque no puedes evitar, que yo no quiera y es más lo amo, que no me preguntes que cuando pones tú este amor, porque por Dios, que no quiero me acuerdo, tan solo sé que lo encontré, que de él me enamoré, que Dios te bendiga, que es más que esto antes, lo disfrutamos, y en el razón tuve la culpa, tuve mi error, por no decir, te francamente que ya no te amo, ya no te amo.